A veces pienso Que ahora es parte de mí La equivocación Culpa de no soy señalada por ti Como la espina que te lastimó Bajo la lluvia Cuento las horas Susurra el viento Es momento de secar las lágrimas Lento el tiempo guardando el ayer Despertar Pero hoy todo sigue igual Las heridas no podrán sanar Ven y dime que Tu luz vuelve a brillar una vez más No me he planeado Fue así como ocurrió No miré atrás Voy caminando hasta encontrar la razón Que estabilice este tamala Bajo la lluvia Cuento las horas Susurra el viento Es momento de secar las lágrimas Lento el tiempo guardando el ayer Espérate Veo y todo sigue igual Las heridas no podrán sanar Ven y dime que Tu luz vuelve a brillar una vez más Tu luz vuelve a brillar una vez más Y es de que no me gustó Es momento de secar las luchas Con. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.